Santa Sede, Papa Francisco a la Rota. La fidelidad es posible porque es un don. La unidad y fidelidad en el matrimonio fue el centro del discurso del Papa a los miembros del Tribunal Apostólico de la Rota Romana con ocasión de la inauguración del año judicial. El Papa Francisco recibió en la mañana del martes 29 de enero a los prelados, auditores, oficiales, abogados y colaboradores del Tribunal de la Rota Romana, con motivo de la solemne inauguración del año judicial. El Papa comenzó señalando que la sociedad en la que vivimos está cada vez más secularizada y no favorece el crecimiento de la fe, con la consecuencia de que a los fieles católicos les resulta difícil dar testimonio de un estilo de vida que corresponda al Evangelio, también por lo que se refiere al sacramento del matrimonio. Los cónyuges que viven en unidad y en fidelidad reflejan bien la imagen y la semejanza de Dios. Esta es la buena noticia, que la fidelidad es posible porque es un don importante, tanto en los cónyuges como en los prefidros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!